Música Ya estamos directando a la planta principal de Santa Rosita Música 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 Ya nos vamos, amigos, al estadio principal de aquí, del pueblo de Santa Rosa Música Música Nuestras mayordomas, 2022-2023, ahí está la familia de la Cruz Música Baila mayordomo, baila Música 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 ¡Baila pues, Santiago! Y este vamos, que estamos desde trappedados desde el estadio principal ... ¡Ya se vienen los toros! ¡Bolzando, Seinando! Ahí están nuestros nuevos Mayorども convertidosFM23 Ahí hay todavía la familia de la Cruz y la familia Pérez Ellos agarraron el cargo de la mayordomía para el siguiente año Ya tenemos fiesta figurada, mis amigos Sal, lucha, por la lucha, sal, lucha Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Ahí está la mamita Ahí está con su jonquesito Eso sí, eso sí Santiago al estilo, con banda Ay, 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 ya se viene, ya se viene Ya se vienen los toros Los toros cachudos Así como yo Y cariñosa, te rían dos felices Como tu apaglante, la lucha Ahí está Eso sí, eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Te amo en la cura Y me engaña Ay, 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 vamos Y me engaña Esta vueltecita, a ver Con ganas, con ganas Para México, la urenta Más la salud de Mauri Una guapiarita Desde la linda tierra de Pampa Hasta allá, Caja Vamos, mamita Vamos, mamita Esa, 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 esa Sí Ahí está Para Colben Pérez Esteban ¡Banda saludos! ¡Banda saludos! A mi primo A mi tía ¿Cómo se llama? ¿Dónde? 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 Ahí está Baila, baila Saludamos Desde la capital Lima Para ti Ahí está A uno para ti Para mí Para el mundo Para Colben Pérez Esteban ¿Ah? Para Kenger Vega Saludos para los cocineros De la fiesta de Santa Rosa Claro que sí ¡Ay, ay, ay! La gente no quiere bailar No sé qué voy a hacer con la gente Ahí se viene, ahí se viene A uno en tu corazón Siempre a uno en tu corazón Y ya voy a venir A grabar la Santa Rosa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La familia Rojas, Rojitas Amayotoma Familia Rojas Siempre por Aguaycha ¡Ay, ay, ay! Aguaycha, Aguaycha 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 Ahí está la sobrina Nuestra mayordama Florcita Rojas Saludos para Lima Papón, Miguel Y Rosita Rojas Por Aguaycha Toda la vida ¡Ay, ay, ay! Toda la vida Por Aguaycha Esta va a pedir A ver, chicas ¿Quién lo sabe? Guapear Ya no jala Ya no suda Ya no puede Ya no jalamos Claro A uno en tu corazón Siempre a uno en tu corazón Un día voy a venir A grabar tu fiesta Para Sergio, Espinosa, Espinosa ¡Vamos, mami! ¡Manda tus saludos! ¡Acá yo! ¡Mamilla Axto Romero! ¡Mamilla Romero! ¡Y Celestina Axto, su hermana! ¡Yo lo presento a ella! ¡Acá! ¡Vamos, la fiesta de su vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Ahí está la mamita Papi, las palabras ¿Qué se viene ahorita? Cuéntanos Es la recepción de toros Que gratamente la familia Nos colabora Como dicen Es una asimilación De que nos entregan toros Gracias a Dios Contamos con toda la presencia De toda la familia Más o menos ¿Cuántos toros Están viniendo? Estamos calculando Si quiera 150 ¡Ay, ay, ay! 150 toros cachudos Así como yo Con la familia de la mayordoma De mi esposa Ahí están Las familias rojitas La familia cóngora La familia rojas Toda la familia Que estima a mi esposa Está presente Está su tío Ahí está Mario roja Aquí Tío Leóncio La tía Florina Son En manos de mi suero Me va de cáncer Seguramente Nos está cuidando Claro que sí Vamos Copito Leóncio A zapatear A zapatear Como quisiera bailar Pero no puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, qué rico bailes! Este está zapateadito Vamos Ya, mis amigos Tenemos al primer toro ¡Ay, ay, ay! Este sí parece como yo O casi, casi como yo Más que nada Por los cuernos ¡Ay, ay, ay! Junto zapa, junto zapacoro ¡Hola, Torito! ¡Hola, Torito! ¡Hola, Torito! ¡Ahí está el cariño! ¡Hola, Torito! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ... 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 Sombreros, arriba, sombreros, arriba, los dos, los dos. Ya está vos, ya está, a ver. ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Bailando, gozando, bailando, gozando. Bailando, gozando. Bailando, gozando. Ayúdenle, ayúdenle. ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Está, botecita, botecita, botecita! ¡Mira, miren, está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene, se viene más toritos Para Estrella o Inalaya inda Ahí está desde Barrio Nuevo Progreso Y en la cancha ¡Ahí está mi paisana querida! ¡Toro, toro! ¡Toro, toro! ¡Estoy amando a su refuerzo, refuerzo, refuerzo! ¡Estoy amando a su refuerzo para que me ayuden a tomar! ¡Aló! ¡Sí! ¡Estoy en Pampas! ¡Vename, ayúdame! ¡Me están sirviendo bastante! ¡Muchas, muchas, muchas! Mami llama a tus refuerzos Que baile, que baile Ahí están los saluditos Para la familia Blas Camayo Siempre por el barrio Nuevo Progreso Y Anacantia, Chupaca Siempre como uno, gracias Gracias paisanos Ahí están mis paisanos del alto junas ¡Cállate! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Para Miluska, Milonio, Pabrino. Saludamos para la familia de la Cruz Pérez. ¡Suscríbete! 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 Gracias, papá. Por favor, no, nada, este... Hola, tío, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí pasó el mundo y nada. Tío, buenas tardes. Peusito, muchas gracias, papá. No, pues, no, tú has venido a mi fiesta y... Igual, todo es este... Todo es este recíproco que hice en la vida. Sí, papá. Un guaynito, papá. Santiago, ¿no? ¿Santiago? ¿Santiago? Santiago. ¿Un santiaguito? Un santiago, allá fue un santiago. Tío, sirve a ti, tío. Gracias, tío. Augusto, un nantar. Tu nantar, entonces. Santiago y tu nantar. Ahí, 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 ahí. Gracias, gracias. Gracias, tío. ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... ¡Gracias! 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 ¡Otro año nuevo! ¡Aquí, tío! ¡Aquí! ¡Aquí, tío! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, tío! ¡Aquí! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí, tío! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, tío! 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 ¡Gracias! 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 Hunt囉 ¡Santiable! Santiago, toque. 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 Santiago, toque.